Quiero calorcito, regálame un beso, quiero tu caricia, un poco de amor, se lo lleva el tiempo. Me necesito esa mujer que trajo aquí, la trajo para dañarme la cabeza, yo no hago nada más pensar en esa mujer, hombre. Anoche me soñé que estaba encaramado encima de ella. Me voy a echarle esta cañagra para que limpie la uña, ¿por qué? Papá, ¿en quién es que piensas así? Además tienes que pensar en lo que yo digo, ¿por qué tienes que ver en qué pienso yo? ¿Qué tienes que ver en qué pienso yo? Para salir de lenguilar algo. No te mandeo ahí. No te metas en la vida, por esto se las tarea vamos a ver el cortico. Con esta cañagra es el mínimo que lleves para el monte, tú con esta cañagra, vea, la convence porque la convence. Está lleno como todo sospechoso con esa almuerza de decirme. No, yo en Andesia, ay, yo, hombre. Mira, bueno, ya voy a la culpa a la gente a limpiarlas yo. Ah, bueno, paul, y hágale. No me le pide a nadie. Hágale que yo le pido a nadie. Oye, que los huacucos que barría ayer, hace un sudado de huacucos yo. Bueno, vale, vale, pues, chao, pues. Chao, chao. Un cazador... ¿Dónde estás aquí? Tú. 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 Vecino. Hola, mami. ¿Cómo estás? Bien, usted. ¿Qué haces? Nada, aquí, la tienda aburrida. ¿Y el menejito? Salió, fue para el monte. Esto es porque cuando me ve, se sonríe tanto. No, normal. Digo que desde el día que usted llegó aquí, yo me acuesto en la cama y la veo retrata encima del tordo. ¿Sí? Me tiene mal, es una mujer tan bonita usted que hace con un hombre como éste. Usted es que le estoy haciendo la tienda aquí aguantando. Usted es una tienda aquí y está aguantando hambre. Hay que irte a esta canada. Es muy tacaño. ¿Y esto para qué? Bastante tacaño. No sé para que usted se limpia las uñas. Sí. ¿Qué? ¿Y usted qué hombre? Si le gusta pasa para que hablemos un ratico allá, ¿ok? Sí, hágalo. ¿Sí? ¿A qué es la cola viene? Montarte. ¿Sí? Sí. Aprovechemos aquí. ¿Dónde, tío? Acá. Sí. Sí. Bueno, y no es vecino a los que viene allá. ¿Qué hacés este pelado? Yo qué hacés acá en vez de estar en su casa. ¿Qué hacés acá? Yo no estaba... Yo no estaba... Oiga. No era cagando. ¿Por qué acá muy gel de hondo? Carajo, te va a dar tu purgante y... ...y no quiero que te purgue. qué parásito que traes adentro si no yo le quería decir algo ¿qué me vas a decir ahora? no pero cálmese, relajese oiga voy a hablar, voy a hablar lo que pasa es que mi papá hoy hoy salió temprano para su casa ¿tu papá? si, todo el día me va aguantando ahí salió temprano y que para mí se quiere jartar a su mujer ¿tu papá? no vecino, pero venga relajese ¿cómo es que me relaje? o sea, yo vi eso que era como mal pero no, no le estoy diciendo que es cierto relajese, vaya con calma para ver si él todavía está allá es que decía que yo traía a mi mujer y lo vi con una vaina de tirárselo encima él no respeta entonces que me llegan y me van a joder a zapar a mi mujer ahora bueno, pero no vaya así que fui yo no, no, te voy a fallar una vez rapidito mi mujer no puede hacer así no ¿me quieres zapar a mi mujer? tu mujer no acepto nada ¿qué pasa a mi mujer? ¿Dónde lo metió? Espera, espera, espera. ¿Dónde lo metió? Demetrio, ¿qué haces? En mi cuarto, Demetrio. No, venga para acá, salga. No creo que le pase a Demetrio. No, 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 no. Yo estaba arreglando el porchón a ella. No le estás arreglando el porchón, papá. Yo estaba arreglando el porchón. El porchón es 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 porchón. Ven aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál pasaje? No doy nada. ¿Qué me trajo para acá? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál pasaje? No doy nada. ¿Cuál pasaje? ¿Cuál pasaje? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No se me arregló. No, no, no. No, no, no. No, no. lo que me hizo de metro de perdón esta me la paga que lo que se viene